Sigo vivo gente, sigo vivo, no me ha dado un iptus, no me ha dado una mierda, no me ha dado una embolia Bueno, el perro quizás sí, le va a dar algo porque está recién duchado Quizás me da un viento o algo, no sé Vale, comenzamos Como veis, la última vez que grabé mi puta cara de mierda No tenía esta vaina, no estaba... Esto que para muchos que no sabréis qué coño es Esto es insonorización, son paneles de insonorización Los cuales he puesto para que no se escuche fuerte ni nada Fuera, ni pollas de estas O sea que, yo ahora mismo estoy hablando y nadie me escucha O sea, estoy tranqui, si es mi habitación chilling Puedo poner música, puedo hacer lo que me salga la polla Vale, entonces Aprovechando que ahora nadie me escucha, en plan, que puedo gritar, puedo hacer lo que quiera Por ejemplo, ahora no sé qué hora es Puedo chillar y tal Aprovechando esta mierda Vale, lo que he pensado es que tú y yo chinguemos, bebé No, mentira Jugar un videojuego de terror, que nunca he subido un videojuego de terror aquí en mi canal Y sinceramente me apetecía Y pues mirando demos, porque esto es una puta demo Porque no sé si os va a gustar o yo qué sé Si veo que os gusta, quizá me compre un videojuego de terror y jugamos Y hacéis que me dé un puta ataque Es más Tengo aquí una bebida que encontré ahí No sé por qué había una bebida energética en mi casa Pero había una bebida energética Entonces, esta me la tomaré Mientras jugamos, a ver si me da ya un puta ataque Y dejamos este mundo Y nos vamos a la mierda Pero ahora sí que sí Comenzamos el gameplay ¿Y cómo comenzamos? Víter y Eras Empezamos así Empezamos así Luces rojas Ahora sí que sí Dentro del video Idiomas de voces Español, cabrón Español de España Español de España ¡Dios! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¿Qué idioma del juego? Español, sí Subtítulos A ver Salid de auriculares Sí, enviámelo al salón Yo qué sé No te jodés, gilipollas Auriculares Aceptad No sé qué coño está haciendo Brillo máximo Ajusta para que sea difícil de ver ¿Qué? Resident Evil Resident Evil 2 Eh, deciros que seguramente me da un ataque aquí Eh, en medio Vale A ver si un final puede definir la de... Sí Si, esto es tú que me pongo ya adivinan codiguitos Perfecto La Play dice que está muy caliente ¿Yo qué mierda hago? ¿Hago? O sea, lo que iba a ser un episodio de... ¿Qué hago? Devil Within este 2 Pues yo qué sé Vamos a ponernos a jugar otro puto juego de terror Porque esta mierda, tío ¡Aaah! Lo juro, tío Cuando vuelva de vacaciones Cuando vuelva de vacaciones, ¿vale? Eh, me voy a pillar un PC Y espero que esta mierda no pase más Y ahí sí que sí Eh, vamos a... A jugar... Good, vamos a jugar Trunkies Chilling Eh, videojuegos de terror De lo que queráis De lo que os salga de la poca Energía, estaría contento de verme... Tomar energías Uy, que me muero, cabrón Joder, tío Yo pensaba que el vídeo de hoy iba a ser en plan de... Ay, no, tu puta madre No No, vale Eh, sprintar... Usar de internet Ninguna será de sprintar No, este, este No, yo quiero que sea visible Sea visible No, que déjame ir ¿Qué hice? ¿Dónde va, hijo puta? Supervivencia Montería asistida Gente me... Desactivado, va Desactivado Ahora que han subido para ella Hay una niña Y una niña Es un ecoaccidente De un incendio ¿Qué se va a quemar ahora esto? ¿Verdad? No, 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 esto no está pasando Sí está pasando Sí, sí está pasando Sí ¡Uy! Ay, que ya tengo el control La puta madre Corre, puto Espera, ¿hay alguien dentro? Que tengo que salvar a la... Oh, Dios ¡Lily! Lili, Lili, mi hija Supongo Puto Revinta la puta No, no, no Pero, Dios Pero, ¿qué mierda es aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué guacamole! No sé, en plan, tenía el pelito negro Llegué un minuto A ver ¿Todo está cerrado o qué? Ahí, ahí, ahí Es un cristal ¡Lily, estoy aquí! ¿Dónde estás? Dios, ¿está en el piso de arriba? De hecho ¿Y cómo subo ahora? ¿Qué hago? Pero, Spiderman Pasa por aquí Da igual Sin miedo, cabrón Vecino ¿Cómo ha pasado esto? Por un cigarro tuyo Un... Un porf, ¿eh? Un puro Un puro Papá, ayuda Sí, sí, ya voy, ya voy Ya voy, Lili Aguanta Tía, hija Qué miedo das, coño Hija A ver No me sé las habitaciones ¿Está? Estoy aquí ¡Aquí! No Agáchate Vale, me agacho con el Con el de la derecha Es aquí Es aquí, es aquí Lili Lili Satio No quiero un susto, ¿eh? No estabas conmigo, papá Puta madre Niña, tu puta madre Te meto un puño, ¿eh? Ah, no, es una niña pequeña Vale Voy a ver el energético Cuando me des un susto Te pego ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Tú puta madre! ¡Tú puta madre! No me sé Que eso está acá Pensaba que se había costado Ah, este juego se me deja jugarlo, ¿no? Puta peli de los cojones ¿Qué hace? ¿Esta es mi hija de mayor? Ha estado... Kidman Hola, Sebastián ¿Has estado ahí mientras estaba durmiendo? Puta peli de los cojones Llevo tres años Intentando encontrarte Y pensaste que estaría en el fondo de una botella vacía ¿Verdad? Me llamó por rancho Pero es verdad No me encontraste Porque ellos no lo quisieron Cálmate, Sebastián Sabías lo que iba a pasar en ese hospital, ¿verdad? Pensaba que era mi casa Lo de Icon forma parte del pasado Oye, pues... Debes olvidarlo Se circuló Sebastián Estás ahí Bien Uy, mierda Me he saltado mucho ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bueno, sí Me lo expliqué ella En una de nuestras instalaciones Así que este es el todopoderoso Mobius, ¿eh? Cuidado con lo que dices ¿Qué? No sabes lo poderosos que son Puta, ¿hay alguien de estas? Tanto que tenían que secuestrar Tiene cinco pavos Déjame yo Ah, postres Al menos tu terrible sentido del humor sigue intacto Ya basta de tonterías ¿Dónde está Lili? Ah, vieja Todas tus respuestas están aquí ¿Sigue vivo? La puta madre No hay gente El incidente del hospital psiquiátrico McCall fue Un contratiempo desafortunado Seguramente murió gente Pero usamos el conocimiento obtenido Para construir El sistema STEM Estén tranquilos Uy Porque pueden revivir a los muertos Este es el tío que está detrás, ¿no? La felicidad de la cara, puto Es la felicidad de todos No lo imaginaba, viejo Esta máquina Este Milagro Hará que nuestra especie Alcance la grandeza Esto es para revivir muertos Te lo digo yo Debíamos comenzar con una mente Lo bastante pura y limpia Como para sustentar miles de personalidades La mente de una niña inocente ¿Conectasteis a Lilia? ¡Esa máquina! Su hija Es muy especial La candidata al núcleo más estable Que hayamos probado ¿Cómo? Gracias a ella El nuevo STEM Ha sido un éxito arrollador ¡Uy! Este me suena de verlo en algún lado Está vibrando el mando Me lo he puesto ahí abajo Y no veo como vibra la mierda No pensáis mal Me lo he puesto los dedos Y digo Me lo empujo en algún momento No lo veo No se volan aquí ¿Entra la máquina? El contacto con ellos Y STEM se silencio Piensen esto, señor castellanos Castellanos Le estoy ofreciendo una oportunidad No solo para volver a ver a su hija Sino para salvar su vida Esto es lo que antes creí haber fracasado Esto es lo que antes creí haber fracasado Esto lo digo yo Puedes salvarla O dejarla morir ¡Hostia puta! Hermano, ya es que tantos juegos que me he juzgado Cabrón, me lo sé Todo de memoria ya Lo que vais a decir, cabrón Por favor Voy a hacerlo Pero esto ¿Eso es una bañerita? Si, una mierda va a colaborar Yo lo mato Bueno, quizás Recuerda llamarme Oye, ¿puedo guardar partida? Cuando encuentres a Lily Para que podamos comenzar con la extracción Pero Lily está adentro A ver, no me estoy entrando en nada, cabrón Lo antes era un sueño O era una máquina O... No sé, tío Solo sé que es este tío Y estoy bueno Estoy potente Y esta muchacha me mira mucho Está chisla Y alguien más estará ahí dentro Para apoyarte Uy, mi mujer Mi mujer ¿Preparado? Mi mujer, yo voy a saber ¿Por qué mi mujer no entra? No, no sé ¡Joputa! Un tío de arriba millonario Me está viendo meterme uno en la mañana Ten cuidado, Sebastián Confiamos en ti Perfecto Confiamos en ti ¿Pero qué haces, tío? Tu hija No sé dónde está No me estoy entrando De nada Entrada, Stem En tres Dos Uno No quiero omitir No quiero ver No quiero ver A dos palmos del suelo Seguro me he quedado Seguro Dos palmos Seguro ¿Qué te apuestas? ¿Luis? Si es que me he quedado No, la del suelo ¿Qué es eso? ¿Agua? Débelo Whiskey Chua Porque el uno no lo hemos jugado Porque no Hoy no lo vamos a jugar Porque es antiguo O sea, le voy a porto Ni un arma Nada Perfecto Ya va Ya que ve Ah, ya puedo otro arma Es esto ¿Dónde estoy? No, no me voy a conseguir Que hijo de puta No me digas La casa Pero si yo muero aquí Muero Papá Ayúdame Yo voy Papá No sé La casa está muy lejos Esto No me va No me va a desaparecer Lo iba a decir Lo iba a decir Pero Ella ya no está Nuestra pequeña se ha ido No Nunca lo aceptaré Si no me ayudas Descubriré la verdad Por mi cuenta ¿Dónde? Uy Que demonios es este sitio Cabrón Tome el fuego Cabrón Detectivo Tenemos una llamada ¿Quién me va? A todas las unidades 1199 Código 3 Sosita el psiquiátrico No Siqui... Uh, cabrón Eso es de miedo No me jodas que va el psiquiátrico No me jodas Yo no le... Yo no tengo problemas ¿Eh? No ¿Uy eso? Escuchar un corazón Me da miedo Coge la llamada Ah, hostia puto Ahora sí, vengo ¿Qué? Ahora sí, ahora sí ¿Qué es esto? Hola Sebastián, ¿estás ahí? Kidman Estoy hablando con ella Ah, ¿qué? Reacciona, Sebastián Has llegado bien ¿Cómo te sientes? Fatal ¿Cómo puedes hablar conmigo otra vez? Como con la peor Resaca No te preocupes Pasará en cuanto tu mente Se haya adaptado Ahora estás en una zona Separada del sistema principal Así es como podemos Mantener la comunicación contigo A este constructo Lo llamamos tu habitación Es una zona segura Formada con tus propios recuerdos Mis recuerdos, ¿eh? Si eso es así ¿Dónde están mi mujer y mi hija? Este sitio parece mi despacho En el departamento de policía De Crimson Lo construyó tu subconsciente Deberías hacerte esa pregunta A ti Y estaría más guapo La barba me la dejo Y el cortecito es de la ceja ¿Estás viendo algo raro? ¿Cómo estás enviando algo a mi habitación? ¿Te pego tres hostias o te pego cuatro? A ver Brazos uno no manda a ti Enviatelo a tuya Hija de puta Te estoy enviando algo Te pego tres hostias Un gato No recuerdo haber tenido un gato Pues ahora sí Tiro su He escuchado una puerta He escuchado una puerta y no me gusta ¿Qué pasa al gatito? ¿Qué es eso? ¿Un cristal? Una placa de YouTube Proyector de diapositivas ¿De dónde ha sacado esto mi memoria? ¿La guardería? ¿Qué pasa? Coño Ya, 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 ya Hostia, estoy con la ma... No sé ¿Qué pasa? Ah, vale Tengo que hacer aquí Vale, supongo que soy yo Mi mujer y mi hija ¿No? ¿Nada? ¿Una mierda? Coño, ¿qué ha pasado? O sea, solo está esto Kidman ¿Estás ahí? Siempre Kidman ¿No me habrías hablado de Lily Si tu maldita máquina no se hubiese averiado? Me habría pasado el resto de mi vida llorándola Y ni siquiera te hubiese importado Me importaba Pero no podía decir nada Me hubiesen matado No sé si creerte ¿Por qué mentiría sobre eso? Para manipularme Para lograr que actúe como un soldadito Obediente Me has mentido Vale Lo entiendo Nunca sabrás cómo me siento Hasta que pierdas a tu familia Nunca Sáltate esto, cabrón Te doy muy locura Pones el porfondo pie ¿Qué es eso? Gato, sal Gracias, Gaqueta ¿Cómo que muertos? Gato ¿Me está a través? Ah, vale Coño, digo ¿Qué hace? Oye, no está muy cerca la pantalla Me estoy mareando, cabrón A ver, gato, sal ¿Qué es esto? ¿Puedes usar? ¿Puedo guardar tus progresos? Ah, puedo guardar aquí Puedo guardar, guardar No vaya a ser que la prediga Oye Aquí te quedas Vale Capítulo 1 Ya más Saca el teléfono Anda Realmente digo El tío está lo Que estoy haciendo Estoy guardando partida Esto es la vida real Gato, deja de mollar Coño Escúchame, gato ¿Dónde voy? Yo voy a ponerme en el proyecto Otra vez Supongo que esta puerta Ahora otra puerta Yo que sé No, ya guardo la partida Eh Puertecitas Puertas, puertas Oye, hermanos Gato, vete No, maltrato ni mal Ni te digo Eh Adentro no No quiero entrar otra vez Gato, tío O sea, tú estás aquí para ayudarme, ¿no? Ayúdame, hijo de puta ¿Qué es esto? Una mierda Pinchar un palo Eh A ver He guardado partida ¿Dónde voy ahora? Que te calles, gato Joder No, en serio ¿Dónde voy? O sea, que no No me encuentro No sé Por debajo no puedo Yo que sé Supongo que tendré Un gran despacho Tu puta madre Cabrón Pero a ver Entra menos agresivo Ah, las botas que había escuchado antes Otra vez, venga Le voy a pillar gustillo eso de abrir puertas así No, ahora en serio No, ahora en serio, cabrón ¿Qué tengo que hacer? Voy a poner el proyector Otra vez O sea O sea Accionaba el proyector Y luego se acercaba el cristal Y el cristal de repente hacía pum Pero no sé, tío Esto Nada Gato, cállate Coño Estoy poniendo O sea Se ponía a mirar esto No Esto no era Así es Lili hizo este dibujo de mí Se quemó junto a todo lo demás en la casa Aquello allí Importante No había visto el tío del vídeo Aquí hay fotos de unos cuantos agentes de Mobius Tu equipo perdido, supongo Son ellos Si encuentras a alguno, avísanos Eres nuestra única línea de comunicación Toma Vale, entonces Ahora el tío hacía así Acércate al cristal Un espejo Como en Beacon Habrá una salida ¿Por qué no podía imaginar puertas normales? Allá vamos otra vez Tírate ya Me estoy mareando full, cabrón Pero full, full Capítulo 2 a 1 No va bien, vale Yo creo que terminamos este capítulo Y que le den por culo a él Porque Hermano Me estoy mareando Pero full Pero full, full No podían poner la pantalla En plan más lejos, tío Para ver Aunque sea Se ha roto Se le ha roto la cabeza Yo te la arreglo Tranquila Mamá La puede arreglar Mamá Puede arreglar todo Puede arreglar todo Rúmpe tu brazo Cariño La arreglo Coño ¿Se transporta o qué? ¿Qué hace? Verdad pobrecito Eso Bueno, la mujer no lo sé La mujer no sé Que le pasó Sebastián ¿Qué sucede? Si a Sebastián no lo sé Yo estoy mareado Tengo una familia maravillosa Una mujer increíble Si no saben Call ¿Por qué no tiene barba? Y no tiene nada Y ahora voy No, pero yo tenía los ojos más oscuros Ven, mira Pensaba que decía Ven, mira esto ¿Sabes? ¿Qué pasa? Has trabajado demasiado Estás desvariando ¿Seguro que no te has pillado algo? Sí, señora Coca me pillan No te jodes Pilla coca Bueno, odio cuando me ponen La puta pantalla Pantallita blanca, tío ¿Dónde estoy ahora? ¿Estoy en casa? No ¿Es este el lugar correcto? Yo que sé, cabrón Pasa y abre la puerta No, tío No, ya me están poniendo Signos de lucha Y todo ese pollo ¿Pero qué? Nos vamos a dar de hostias, puto Está la resistencia Que tengo una linterna en el culo Incrustada ¿Mi pene es una linterna o qué? Esto es muy escalofricante ¿Esto qué coño es? ¿Qué? O sea, antes era un espejo Y ahora es un cuadro espejo Es lo mismo, cabrón Yo creo que lo vamos a dejar aquí Porque me estoy mareando muchísimo Me estoy mareando muchísimo, cabrón Y me va a dar un chungo Me va a dar un chungazo ¿Vale? Entonces mañana Si eso sigo grabando algo Cuando me encuentre un poco mejor Porque me va a dar un chungo Me voy a morir Y no quiero morirme Y veré Intentaré declarado Para jugar al Resident Que es el que le tengo más ganas que este Ya, corte una cosa Mueve esta puta Chao ¡Gracias!